hola bienvenidos nuevamente a mi canal hola va natural y única y gracias por escoger este vídeo como les prometí en mi último vídeo con relación a youtube con este vídeo usted va a aprender cuáles son las cosas que ustedes necesitan gratis para comenzar su primer vídeo en youtube para lanzarlo desde ya es totalmente gratis no necesitas pagar ninguna membresía por el momento simplemente abres estas páginas y comenzarás a hacer tu vídeo en youtube ok que es en sintonía para que puedas aprender cuáles son todos los servicios para que ustedes puedan tenerlo en mano mi gente espero que te guste este vídeo suscríbete toca la campanita para que recibas las notificaciones y también comparte este vídeo con un amigo que tengas y así puedo alcanzar mi meta antes del año que son tres mil seguidores y suscríbete en mi canal primero que todo hay muy tú lo puedes encontrar en tu teléfono en tu ipad y en tu computadora así que hay movie es una un resource es un software buenísimo para editar y es totalmente gratis así como puedes ver en pantalla otra cosa que tú vas a encontrar en tu computadora en tu teléfono y en tu tablet es que no es muy bueno para hacer presentaciones también para hacerle animaciones y efectos a tus imágenes a dibujitos todo tipo de efecto que tú te imagines lo puedes hacer a través de keynote es totalmente gratis lo puedes bajar y si no sabes usar no te preocupes porque más adelante yo voy a hacer un vídeo con relación a cada una de estas cosas que voy a estar en que voy a estar implementando en este vídeo otra cosa que sí va a necesitar que es totalmente gratis es quick time player quick time player es muy bueno porque ayuda muchísimo a poder grabar lo que tú estás mostrando en tu computadora más adelante te voy a enseñar cómo usarlo también una pregunta que recibí hace poco en un email fue qué tipo de música pongo en mis fondos ok normalmente las músicas tú las puedes bajar a través de youtube pero tienes que tener cuidado tienes que tener cuidado qué tipo de música poner en el fondo de tus vídeos la música que normalmente tú puedes poner son música que dicen no copyright esas son las músicas que tú deberías estar buscando para poner en fondo de tus vídeos ok cuando dices no copyright eso quiere decir que tú tú tienes acceso a poner ese tipo de música detrás de tus vídeos y así no vas a tener ningún tipo de problema no vas a tener ningún tipo de claim no vas a tener ningún tipo de problema con youtube que no youtube te da la opción y te dice si tú quieres subir ese vídeo tienes que quitar esa música y y entonces sí o ellos mismos te lo pueden quitar entonces pero eso afecta la calidad de tu vídeo el audio se afecte a quitar ese tipo de música de background así que make sure asegúrate que diga no copyright y una cosa también que ayuda muchísimo es que cuando tú vayas a subir un vídeo en la descripción poner el nombre del de la canción y pegar el nombre y el link del lugar donde tú cogiste la música que iba a decir no copyright y así te vas así vas a evitar mucho estrés ok seguimos ok qué pasas qué pasa si quiero quitarle el background a mis fotos muy importante eso hay un hay una página web que es totalmente gratis más adelante si tú quieres si tú quieres quitar si tú quieres serte miembro puedes hacerlo pero no es obligatorio este web lo que hace es que te quita todo el background de tus fotos y eso te ayuda a hacer un tonel que ahora te voy a explicar dónde hacerlo ok eso la página web de para quitar el remove de tu para quitar para remover el background de tus fotos es se llama remove.bg esa página es muy buena así que te la recomiendo más adelante también te voy a enseñar cómo usarlo canvas canvas también es una es una una página web muy buena para hacer post como para postear para hacer para hacer que para hacer creaciones verdad para hacer creaciones de post de lo que tú vas a lo que tú quieras hacer post en facebook en instagram en pinterest y cosas así y también ayudó muchísimo también a quitar el background de tus fotos pero ya para llevar a ese nivel para quitarte background ya tú tienes que convertirte en pro es que tú vas a adquirir ya que tú vas a pagar a canvas para poder acceder a acceder a todos los features que tiene que ofrece canvas canvas también es muy bueno para hacer your thumbnail me tomó tiempo aprender eso pero si es muy importante se los recomiendo canvas.com otra cosa también que puede ayudarlo muchísimo es hacer tu propio escenario en tu casa y ustedes se preguntan pero qué tipo de escenario yo puedo buscar o una pared o una tela mira se creativa verdad ser creativa no necesitas comprar hacer algo tan caro no tienes que estar tanto dinero en buscar un escenario para que como un fondo para 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 que la gente vean no simplemente ser creativo yo misma cogí una tela de mi de mi sábana de mi cama y la planché bien y la puse en mi pared y ahí lo uso como fondo o también uso mi oficina la decoré bien bonita para para eso porque esto también esta oficina como me define porque cada cosita que yo pongo en la pared en mi oficina refleja mi personalidad muchos colores cosas así entonces pues me define a mí pero si tienes que buscar algo que te define algo si por ejemplo si estás hablando acerca de la cocina o acerca de algo que tú estás haciendo trata de que el lugar sea de ambiente de una cocina o de una mesa si tú estás haciendo algo de arte trata de que el lugar sea como de arte como que vean dibujos que vean cuadros si estás haciendo algo de ejercicio trata de que se ve algunas algunas cositas como unos unas pesas cosas así ve también letreros de motivación cosas así va a influenciar mucho en tus vídeos ok el último el último consejo sería qué tipo de equipos voy a utilizar si no tienes dinero en este momento para comenzar tus vídeos puedes usar tu teléfono hay muchas personas que están usando en este momento su teléfono apple o samsung que tiene muy buena resolución en sus cámaras así que pueden usar eso no no se maten y no sé no se vuelvan locos de que hay necesito comprar cámara cara cosas y no empiecen con tu celular yo cuando comencé yo no empezaba a usar mi cara la cámara de mi computadora no tienes que empezar comprando una cámara eso es imposible puedes puedes comprar puedes usar tu mismo tu celular para empezar a hacer tus vídeos en youtube ahora el micrófono yo normalmente uso micrófono chiquitico lo vas a ver en pantalla pero normalmente a veces ni lo uso porque porque yo donde yo me donde yo grabo yo trato de que todo sea como las puertas cerradas no hay que no haya muchos sonidos ni nada en mi alrededor y así evito que la calidad del audio sea efectivo también si si también otra cosa que te puede ayudar muchísimo es usando tu airbus ya eso tiene un micrófono y también tu audífonos también de apple o de samsung es muy bueno que si no tengas puede ser las luces la que estoy usando en este momento está en la descripción de abajo que es la puedes tener acceso a mí no es cara ahora si quieres comprar algo más caro puedes hacerlo pero si no es decir si no tiene dinero ahora mismo para comprar una unas luces no te preocupes trata de que sea de día y comienza a hacer tu vídeo acercate a una ventana donde entra mucha luz y así tú puedes comenzar desde ya creo que ya eso es todo lo que tengo que decirles así que espero que este vídeo les pueda ayudar a ya comenzar su primer vídeo así que cualquier pregunta que tú tengas no deje de escribirme en la cajita de abajo que voy a estar este mes entero hablando sobre youtube bueno ya después sí ya después vamos a ver si voy a seguir porque este tema me interesa muchísimo verdad y a los demás igual que todos los temas que yo pongo en mi canal pero déjenme saber qué temas ustedes les gustaría saber y yo con gusto le hago el vídeo así que nada gracias por su atención hola gracias por su atención no deje de darle like suscribirte darle click a la campanita y mandarle este vídeo a otra persona además puedes seguirme en todas mis redes sociales y además tienes acceso a mi página de web holapanaturalyunica.com además si ves este vídeo a mi derecha verás mi próximo vídeo y aquí es para suscribirte a mi canal así que nos vemos en el próximo vídeo